Un placer inmenso haber venido con el hijo del sonero, Ismael Rivera y que rico que la gente de mi Cali se lo haya gozado, Poncho, gracias por tu invitación un agradecimiento inmenso a la banda que acompañó a Maelo, Son y Sabor unos muchachos que no llevan más de un año en el ambiente musical de la ciudad de Cali vos sabes Poncho que hay demasiadas bandas bien buenas, muy buenas confié en estos muchachos, se les dio la oportunidad y los muchachos cumplieron la cabalidad Maelo infinitamente agradecido y de verdad que estoy contento Poncho era un sueño, luché bastante por esto, se logró gracias a mi pana, a Juan Carlos a la gente de Corfe Cali que creyó en esto y volviendo a tener en la mano este micrófono con el cual recorrimos bastante en Puerto Rico, en Nueva York, aquí mismo en Cali gracias Ponchito, éxito y bendiciones mi pana mira, me voy a coger la oportunidad para tocar uno de mis temas porque yo también tengo un par de temitas por ahí, ¿no sabes? que a ustedes les gustan, así que y como quiera que sea, esta es la temática, porque como quiera que sea cuando yo trabajo, pues siempre se menciona el nombre de mi padre, muchas gracias precisamente, vamos a hacer muralla de bronce para ver cómo nos sale crucen los dedos, crucen los dedos, que tú sabes que esto es un poquito complicado pero a mí me encanta tocarlo, así que para todos ustedes, muralla de bronce maestro eh, la cosa eso sonero por excelencia, muralla de bronce embajador de nuestra cadencia rumba de caña rumba de caña para los rumberos eso, eso sonero que canta a los bombancheros eterno sonero eterno sonero tu rumba nunca acabará sonero cantar isleño de gran magnitud muralla de bronce sonero mayor eres leyenda viva de nuestro pueblo alma de guarachero alma de guarachero sonero de sonero siendo tu sonerito de corazón cantar te quiero siendo tu sonerito de corazón cantar te quiero que quiero y que quiero yo muralla de bronce sonero es que yo también yo también llego primero cuando oigo sonar el cuero yo también soy maero también soy maero sonero timboroy timboroy en vez de cuye llevo verepa así cantaba mi viejo maero sonero 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 mayor sonero mayor de puerto rico y de todo el mundo y de todo el mundo entero muralla de bronce sonero y conprendido orgullosa mi negrita me espera y el tremendo pumbanchero muralla de bronce sonero muralla de bronce ajá repita el tambor repita el tambor que ti herra roza ropa ropa caranata ropa 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 Desde Cabo Rojo a Yabucoa Y de San Juan hasta Ponce que es la muralla de bronce El bajador de nuestra cadencia Muralla de bronce Rupero, ruperazo, ruperazo por excelencia Muralla de bronce Crímico como el coqui de mi país Muralla de bronce Sabroso, sabroso como los chatas de Ajonjolí Muralla de bronce Sonero, sonero Muralla de bronce Esto es pa' que sepan mi vieja en Conglo Mucho que yo te quiero Muralla de bronce Eso pa' que goce Muralla de bronce Sabroso, sabroso como los chatas de Ajonjolí Dale bala, dale bala que me gusta Muralla de bronce Sabroso, sabroso como los chatas de Ajonjolí Muralla de bronce Muralla de bronce Sotero Muralla de bronce Sotero Muralla de bronce Muralla de bronce Muralla de bronce Sabroso, sabroso como los chatas de Ajonjolí Oye pa' que sepan mi vieja en Conglo de mi vida lo mucho que yo te quiero que ahora que estás en el cielo Calla de dulces, solero De toditos, de toditos es mejor De mis hijos el abuelo Calla de dulces, solero Rimpico, rimpico, rimpico como el toquín con el sabor del mavi maro Calla de dulces, solero Esto es pa' que tú sepas, mi vieja, con lo mucho que yo te quiero Calla de dulces, solero Calla de dulces, solero Es la cosa Calla de dulces, solero Calla de dulces, solero Calla de dulces, solero Calla de dulces, solero